Ahora los alumnos y alumnas de segundo nos muestran cómo se mueven los pox, los zorros en español. La canción es Huertas de Poxus. Un aplauso para ellos. La canción es Huertas de Poxus. Un aplauso para ellos. La canción es Huertas de Poxus. Un aplauso para ellos. Silencio, silencio por favor. Silencio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.